Música 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 Piquirá en ti te, parajada y si te, pejeme en que te ve, pa' y de si a ti a esta famo. Fadri bucor la haite, so' raspele ya esta, fit patis de ti, firmo de ya enronta, famo te ingogo. Fadri bucor la haite, so' raspele ya esta, fit patis de ti, firmo de ya enronta, famo te ingogo. Fadri bucor la haite, so' raspele ya esta, fit patis de ti, firmo de ya enronta, famo te ingogo. Fadri bucor la haite, so' raspele ya esta, fit patis de ti, firmo de ya enronta, famo te ingogo. ¡Suscríbete al canal!